Sin aún salir la convocatoria para la inscripción de los candidatos a la delegación de Puerto Morelos, Bonfil y Leona Vicario, todo parece indicar que el presidente municipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, va a imponer a sus delegados, como ya lo ha venido manifestando en estos últimos días. En ese sentido, el dirigente estatal del PRI, Roberto Borja Angulo, rechaza tajantemente esta idea por parte de Sánchez Martínez. Nosotros rechazamos tajantemente que quieran venir a imponer delegados en nuestras tres demarcaciones. Eso no puede ser posible. Agregó que las costumbres del pueblo de Puerto Morelos no se deben de quebrantar, por lo que hace un llamado al presidente municipal para que esta imposición de delegados se eche para atrás. Yo le pido al alcalde, al presidente municipal, que reconsidere esta decisión que están tratando de mayoritar. Asimismo, Jorge Angulo expresó que esta imposición por Gregorio Sánchez Martínez repercutirá en manifestaciones del pueblo en contra por no de respetar sus procesos ciudadanos. Seguramente provocará ahí que la gente, porque estos son gobiernos ciudadanos que van a dar esas demarcaciones, son procesos ciudadanos y no pueden imponerles algo a la ciudadanía. Con imágenes de Guillermo Medina Gutiérrez, informado para Notivisión, Alejandro Paredes Borges.